Saludos emperadores, pasad y poneros cómodos, muy atentos al vídeo de hoy porque os voy a dar unas mecánicas para que podáis conseguir victorias rápidas y fáciles sobre vuestros enemigos en la inmensa galaxia de Stellaris. Fijaros muy bien, veis esta grandísima estación espacial con las lucecitas azules, bueno pues quedaros con su aspecto y su apariencia porque esto es un enclave y este enclave va a ser fundamental. Vamos a ver un momento una cosa antes, ya sabéis que en Stellaris la ciencia es fundamental para imponerte sobre tus enemigos. Sin ciencia no podrás tener una flota poderosa, tu economía no será fuerte ni serás capaz de construir esas inmensas megastructuras. Como ocurre en todo juego de estrategia espacial, la investigación científica es imprescindible para que tu imperio crezca y se convierta en la mayor fuerza de la galaxia. Por lo tanto, tenemos que procurar que nuestra investigación científica esté a la altura. Y aquí es donde entran en juego los enclaves. ¿Qué son exactamente? Bueno, pues una vez que vosotros empezáis a investigar los sistemas solares de alrededor y entabláis primer contacto, os pueden pasar tres posibilidades. Una, que os encontréis criaturas más o menos poderosas de la galaxia. Dos, que os encontréis un imperio vecino. O tres, que os encontréis unas misteriosas estaciones espaciales que tienen este símbolo, el de una torre medieval. ¿Qué ocurre? Pues que una vez que entabléis en contacto con ello, habréis descubierto el enclave. Una misteriosa civilización alienígena que hace muchísimo, muchísimo tiempo perdió su mundo natal y está confinada en esas inmensas estaciones, al igual que ocurriría con los hábitats. Bueno, en Stellaris hay seis tipos de enclaves, dependiendo de los que tengas, de los DLCs que tengas. Están los curadores o los investigadores científicos, vaya. También habrá, cuando las estaciones tengan las luces lilas o rosas, serán los enclaves de animadores, enclaves culturales. También tenemos enclaves de comerciantes y en Overlord se añadieron tres más. Los misteriosos monjes iónicos, también vamos a tener a los chatarreros y, por último, los enclaves de mercenarios. Pero de esos seis que os he dicho, el mejor, sin duda alguna, son los cuidadores, ¿vale? Los cuidadores, que son esas estaciones que veis aquí con las luces azules. Vale, ¿de qué manera nos pueden ayudar estos cuidadores a conseguir una victoria aplastante? Pues, ayudándonos a lo bestia con la investigación científica. Y para ello, en la interfaz de los cuidadores, vamos a tener una serie de opciones muy valiosas. En primer lugar, nos van a ayudar con la investigación. A cambio de una generosa cantidad de créditos energéticos, la cantidad variará en función de vuestros ingresos, nos van a ayudar a mejorar nuestra investigación con un porcentaje muy significativo. ¿Cuál? Pues, vamos a verlo ahora. Si os fijáis aquí, de este 68% de bonificación de investigación en sociedad, un 10% me viene del entendimiento de los cuidadores. ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, pues, yo he alquilado durante un tiempo límite, unos 10 años creo que eran, ¿sí? Sus bancos de datos. O sea, utilizo sus superordenadores de investigación para ayudar a la mía propia. Una vez que acaba ese tiempo, el cuidador entrará en contacto contigo para pedirte si quieres renovar o no el servicio. Yo recomiendo, pagadle, pagadle religiosamente porque os va a potenciar un montón vuestra investigación científica. ¿Otra opción muy valiosa? Bueno, pues, nos pueden hablar de los misterios del universo. Básicamente, ¿qué nos va a indicar? Pues, nos va a indicar cómo poder derrotar a esas criaturas inmensas llamadas los leviatanes. Por ejemplo, si le pedimos que nos hable del devorador estelar, ese bicharraco enorme que se come estrellas, nos contará un poquito una historia de él, pero lo más importante es esto, que a cambio de unos mínimos mil créditos energéticos, nos va a dar una bonificación, ahí lo estáis viendo, de un 25% de daño contra este monstruo. Y también nos podrá contar, y esto lo hará gratis, de qué tal le iría a nuestra flota si combatimos contra él. Y hacerle caso a su consejo, porque el consejo que os va a dar es bastante... Vamos, es muy exacto. Luego también podemos reclutar a uno de sus científicos. Para lograr esta opción, tenéis que tener buenas relaciones con ellos. ¿De qué forma conseguimos mejorar la relación? Bueno, pues hay dos. Básicamente, obtenerlos dentro de nuestras fronteras, que nos dará un pequeño incremento mensual de influencia. En este caso no, porque un imperio vecino lo cogió. Pero la otra opción es que cada vez que contratéis, o sea, cada vez que les paguéis créditos energéticos, subirá su opinión. Por lo tanto, podréis acceder a sus servicios avanzados. Bien, ¿este científico qué nos da? Bueno, pues ellos nos van a ofrecer superscientíficos que investigan un 15% más rápido o sondean un 25% más rápido. Y además empiezan en un nivel muy alto, en nivel 5. Por lo tanto, es un servicio muy bueno. Bueno, estarán con vuestro imperio hasta que fallezcan por edad o hasta que un imperio caído los reclame, ¿vale? Si se lo dais, el imperio caído os dará una recompensa, pero ya depende de vosotros decidir si merece la pena o no ceder a uno de vuestros mejores científicos. Luego también nos pueden hablar de otros clientes, es decir, otros imperios galácticos que han contratado sus servicios. Y si os lleváis bien con ellos, os darán información para el espionaje, es decir, obtendremos 20 puntos de información, con lo cual podremos saber más cosas de ese imperio. Esta opción, sobre todo para un imperio enemigo, es muy útil. Y, por último, también nos podrá contar de los portales L. Los portales L son esos misteriosos portales que están en algunos agujeros negros, ¿vale? Son estos de aquí, que tienen este halo verdoso para el que necesitáis siete llaves antes de abrirlo. Y os conducirá a un sistema estelar que está apartado del resto de la galaxia. Y una vez que lo abráis, bueno, pues podéis encontraros grandes tesoros o la peor de vuestras pesadillas. Por lo tanto, ¿qué vengo a decir con esto? Que el enclave de los cuidadores es el mejor de los seis que ahora mismo tiene Stellaris. Potencia muchísimo tu investigación científica. Tanto con porcentaje a todas las investigaciones como con superscientíficos. Y encima os ayuda a derrotar a los leviatanes. ¿Qué más queréis? ¿Qué quieres más ciencia? Bueno, pues aquí mismo, en el centro de la pantalla, te dejo un vídeo para conseguir ciencia al principio de la partida de una manera muy rápida y efectiva. Se despide el forjador de imperios. Espero que os haya gustado el vídeo y que paséis todos una buena tarde.